Agarraremos un limón y lo vamos a picar en cuatro, vamos a abrirlo en cruz y dentro de este limón vamos a colocar en cada esquina del mismo un clavo de olor. Vamos a poner un clavito de olor en cada partecita del limón y tantita azúcar morena. Acá se ve blanca pero es morena. Este limoncito lo vas a meter dentro de un platito o de cualquier recipiente y lo vas a colocar así bien abiertito debajo de tu cama. ¿En qué te va a ayudar? A separar las malas vibraciones que venga contra tu vida amorosa, restaurar tu vida, tu relación sexual y atraer de alguna manera el amor y la buena vibración dentro de tu pareja, de tus relaciones amorosas. Lo vas a tener por siete días puesto, a los siete días lo vas a aventar a la basura y lo vas a repetir durante tres semanas, o sea 21 días. Que Dios te bendiga y espero que mi tip te sirva.